¡Suscríbete al canal! En las próximas horas, Celia Lora García, hija del cantante Alex Lora, será trasladado a un dormitorio del área de la población general del penal femenil de Santa Marta, Catitla, después de que la víspera se le dictó formal prisión por homicidio culposo agravado. Autoridades de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal informaron que, de acuerdo con los tiempos judiciales, el proceso que enfrenta la joven en el juzgado 30 penal puede extenderse de 6 a 1 año. Y no pierda de vista el caso, sígalo a través de Ovaciones.com. En otros temas, el Gobierno del Distrito Federal anuncia los nuevos beneficios que tiene la tarjeta de circulación. Esta tarjeta que tiene SHIFT y que es obligatoria para todos los automovilistas. Conozca usted estos beneficios. El programa de renovación de tarjeta de circulación con SHIFT del Distrito Federal ofrece a los automovilistas la posibilidad de corregir y actualizar datos del patrón vehicular al mismo costo, señaló la directora general de regulación de transporte de la CETRAVI, Francis Irma Pirrín. La funcionaria de la Secretaría de Transportes y Vialidad explicó que al obtener la nueva tarjeta de circulación, los automovilistas podrán hacer por el mismo costo de 220 pesos el cambio de propietario, motor, reposición de tarjeta y corrección de datos. Es momento de hacer un corte. Tras la pausa, más información. Ya hice el examen, lo pasé, pero bueno, todavía falta que me enseñen todo. ¿Y eso? Es ácido fólico. ¿Y para qué sirve? Fíjate, es una vitamina que entre otras cosas previene que tu hijo nazca con alguna discapacidad. ¿Estás embarazada? No, no hay que esperar estar embarazada para tomar ácido fólico. Oye, de esto no había antes, ¿verdad? No. Porque harías lo que fuera por tu hijo. Toma lo mejor de la vida. Toma ácido fólico una vez al día. Estamos de vuelta aquí a Innovaciones Noticias y para continuar con los detalles, vamos rápidamente al estado de Quintana Roo, donde agentes federales detuvieron a Gregorio Sánchez, mejor conocido como Gregg, quien es precandidato a la gobernatura de este estado. Su detención se debió por los presuntos nexos que tiene con el crimen organizado. Agentes federales detuvieron a Gregorio Sánchez Martínez, candidato del PRD, PT y Convergencia, a la gobernatura de Quintana Roo por delitos de delincuencia organizada contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El vocero de la Procuraduría General de la República, Ricardo Nájera Herrera, informó que en las próximas horas, el abanderado de la Alianza Todos por Quintana Roo será internado en el penal de Nayarit, donde se determinará su situación jurídica. Y en asuntos internacionales, la secretaria de Estado Hillary Clinton pide a Corea del Norte poner fin. La secretaria estadounidense de Estado Hillary Clinton llamó hoy a Corea del Norte a poner fin a su política de provocaciones y amenazas hacia sus vecinos y exhortó a la comunidad internacional a responder al hundimiento del burque surcoreano. Hacemos un llamado a Corea del Norte a poner fin a sus provocaciones, amenazas y contienda hacia sus vecinos y tomar medidas ahora para cumplir con sus compromisos de desnuclearización y cumplir con la ley internacional, dijo Clinton en conferencia de prensa. Y en más información, el transbordador Atlantis llega al final de su servicio después de un cuarto de siglo. El transbordador estadounidense Atlantis aterrizó hoy en Florida y concluyó con éxito su última misión a la Estación Espacial Internacional después de un cuarto de siglo de servicio. El Atlantis pasó casi 300 días completos en órbita en sus 32 misiones y viajó 193 millones de kilómetros. Bueno, enhorabuena para el transbordador Atlantis. Como usted bien lo escuchó, después de un cuarto de siglo de servicio. Así los detalles, recuerde que usted puede tener toda la información relevante acerca del caso de Cielo Alor y por supuesto de Grace Sánchez. Todo, todo a través de nuestra página en internet, a través de www.ovaciones.com. Y lo invitamos a que nos escriba, que opine de las noticias a través de nuestro mail en ovacionestv.com. Yo soy Cristian Márquez, esto es Ovasiones Noticias y por supuesto el día de mañana tenemos más información para ustedes. ¡Gracias!